¡Ah! ¡Amigos! ¡Gracias, amigos! Ella fue para mí mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué su traición Si la amaba en verdad De mil modos Y del brazo de él yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuentas ya de su error Porque él la anudó Yo quisiera tenerlo de frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Pues la solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Por ella casi un día me mató En las notes al ver sus retratos Como loco lloré por su amor ¡Sí! ¡Traicioneras! Y del brazo de él yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Ha jugado con mi corazón Ha jugado con mi corazón Te felicito Por ella casi un día me mató En las notes al ver sus retratos Como loco lloré por su amor No, no No, no ¡Sí! Sí ¡Sí! Sí, 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 sí Te felicito, por ella casi un día me mato En las notes al ver sus letrados Como loco lloré por su amor No, no ¡Ay, rampa! ¡Mamá! Gracias por ver el video.